Últimamente siento que todo es un caos. Allá afuera hay mucha división, mucha guerra, mucha pelea, mucho desastre. Y todo lo que estamos viendo allá afuera lo estamos viendo también aquí dentro, ¿saben? Al menos yo la vez pasada me desperté por una pesadilla, me estaba peleando ahí con unos amigos en un sueño. Y no eran de estos sueños así que estás así como medio que peleándote y que te pegas lento. No, era pelea sangrienta, era pelea de verdad y me levanté alterado. Y justo me quedé pensando y dije, a ver, ¿por qué estoy teniendo estos sueños? O al menos ¿por qué tuve este sueño? Y fue como un, ¿sabes qué? Pues es todo lo que estamos viviendo, es todo lo que estamos viendo en redes sociales de acá afuera. Entonces en el episodio de hoy quiero compartirles mis últimos pensamientos y reflexiones de estas últimas semanas y meses. Más que aprender algo, pero que hoy te vas a llevar a alguien, un humano, un amigo que te comparte cómo se siente. Y creo que cuando uno comparte lo que siente, logra empatizar con otros. ¿A qué voy? O sea, quizá tú me vas a escuchar y vas a decir, ¿qué pedo? No soy la única, no soy el único que está pensando esto. Y al final creo que ese proceso como de escucharnos, yo de sacarlo y tú de escucharme y tú de identificarte, pues creo que contribuye a algo que hace falta allá afuera que es unirnos más. Así que te voy a compartir cinco cositas, cinco ideas, cinco pensamientos, cinco reflexiones de cosas que están pasando allá afuera. Antes de empezar, quiero darle grasa a Colony Spaces, porque estamos grabando aquí en su terraza. Quisimos hacer este episodio un poquito diferente. Ya saben que mi oficina está en Colony Spaces, Chapultepec 360. Así que les voy a poner aquí el Instagram y la información por si estás buscando una oficina bonita en Ciudad de México. Tienen más de ocho ubicaciones en toda la ciudad. Ellos son grandes amigos que nos han apoyado a que sigamos creando contenido. Y bueno, aparte si estás viendo esto en YouTube, pues estás viendo la vista tan preciosa que tenemos de la Ciudad de México. Habiendo dicho esto, vamos a empezar. Voy a tomar un poquito de cafecito. Aparte ando en ayuno. Llevo ya creo que unas 14 horas en ayuno. A ver, ahí les va. Primer pensamiento. La violencia exagerada que ahorita tenemos en el mundo. La guerra que hay entre Israel y Palestina. El desastre Acapulco. Las elecciones que vienen presidenciales en México en 2024. Todo el tema de Estados Unidos. Allá afuera hay mucha división. Y lo siento en cada conversación. Que si eres de un lado, que si eres del otro, que si eres amarillo, que si eres azul, que si eres rojo, que si eres verde. Y no sé tú, pero sé que entre más nos dividen, más ganan ellos. Y no sé quién sean ellos. Chance sí existe un complot. Chance no. Pero lo único que sí sé es que entre más divididos estamos, más violentos somos. Y entre más violentos somos, más daño nos hacemos. Y la violencia no es la respuesta. Y la desunión no es la respuesta. Y el estar peleándonos los unos con los otros, sé que no es la respuesta. Aquí hay situaciones bien complicadas. Situaciones en donde quizás se necesita mucho contexto para poder entender, por ejemplo, lo de Israel y Palestina. Por ejemplo, lo de Acapulco o quizás otros desastres u otras guerras. Lo que está pasando en Latinoamérica en ciertos países. Es más complicado que compartirlo. Yo no soy un experto, entonces no me voy a meter a eso. Pero lo que sí puedo compartir es que sé que el amor es la respuesta. Sé que la unión es lo que nos va a llevar a sacar adelante la situación en la que estemos. Ya sea un desastre en tu país, ya sea algo político, ya sea algún conflicto. Al final del día, la unión es lo que nos va a ayudar a poder progresar como sociedad. Como antes se ha logrado en otros conflictos y en otros temas y en otras situaciones adversas. Así que sí, hay mucha violencia y quizás nos podemos contagiar. Quizás uno se puede poner agresivo y quizás aquí en la ciudad todos están peleando. Entonces tú también te vuelves peleonero. Pero al menos de ese sueño que tuve de estarme peleando, yo no quiero vivir así. Yo quiero predicar más amor y más el mundo que me gustaría ver allá afuera, que es un mundo más unido, más amoroso, más fraterno. ¿Qué podemos hacer? Quizás no mucho o quizás sí. En situaciones complicadas como Israel y como Palestina, que muchos no entendemos todo el contexto completo, creo que todos estamos a favor de la humanidad. Entonces ahí a mis amigos que tienen familias que están batallando allá, les he mandado un mensajito de que oye, perdón por todo lo que estás viviendo, te mando un fuerte abrazo, te acompaño con mis oraciones, cualquier cosa que estoy. Entonces sí podemos mandar esos mensajes de amor, esos mensajes de acompañamiento. Quizás en lo de Acapulco, oye, pues yo no, ¿para qué voy y me meto a llevar los víveres? Pero sí puedo, bajo lo que tengo, el compartir e incitar que la gente done, apoyar, compartir, ver cómo otros, sumar a lo que otros ya están haciendo y no querer agarrar protagonismo uno. Y así en todas las situaciones que estemos viviendo, en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia, buscar el cómo sí, buscar qué es lo que sí podemos hacer. Por más mínimo que sea así, creo que podemos hacer una diferencia. Cuando hay tanta violencia, creo que el remedio o el antídoto es el amor, por más pequeño que sea. Pero veo que el amor es como una pequeña luz que poco a poco se puede ir expandiendo. Entonces ese es el primer pensamiento, reflexión. El segundo es como el miedo al que dirán. Con todo esto de los desastres, con todo esto de las guerras, la división, antes sí me sentía más en confianza como de compartir mi opinión, pero han pasado los años y me he dado cuenta que ya muchas veces la gente está esperando a ver qué dices para darte hacia abajo, ¿sabes? Le he tenido más miedo al que dirán en compartir en temas sensibles. Y eso me ha hecho como que mantener una postura quizá un poco más neutral allá afuera porque pues le tienes miedo a que digas algo incorrecto y que te cancelen, ¿no? O que digas algo y digo, oye, es que tú apoyas esto, apoyas lo otro. Está cañón cómo nos hemos vuelto y aquí la reflexión más que dejen a otras personas expresarse o opinar u opinar aquí es más bien hacia adentro y quizá yo he sido el mismo juez que me he detenido y que he juzgado a otros, ¿saben? Creo que el miedo al que dirán también es un... Nosotros contribuimos a ese miedo hacia otras personas. Nosotros hacemos que otras personas no se atrevan a decir lo que piensan y lo que sienten por lo que hacemos nosotros. Entonces es esta reflexión de, oye, ¿qué tanto tú eres abierto a los demás? ¿Qué tanto tú eres tolerante a los demás? ¿Qué tanto tú no juzgas o juzgas en el buen sentido porque todos cometemos juicios, pero qué tanto tú aceptas a los demás? Y eso me he tenido pensando, porque sí. Quizá le tengo miedo que me tiren porque quizá yo también le estoy tirando a otros, ¿saben? Hay que ser como autoreflexivos en ese aspecto. Porque no, no está chido estar viviendo en un mundo donde todos estamos protegidos y cuidándonos de a ver qué es lo que va a estar pasando. Pero pues quizá nosotros somos los que estamos disparando la propia arma, ¿no? Que quizá traemos como el arco cargado, la flecha cargada, esperando que alguien se equivoque para echársela. Y me he cachado mucho, como que vas caminando en la calle y vas un poco de malas y vas viendo que esa persona se cruzó mal. O sea, me he cachado últimamente como viéndole lo negativo a los demás, güey. Y si eres una persona que le está viendo lo negativo a los demás, pues vas a vivir una vida con más negatividad, ¿sabes? En cambio de que, oye, pues en vez de estar pensando por qué se equivocó, por qué se adelantó, por qué se pasó el rojo, ¿por qué no? Mejor elegir pensar en otras cosas. Y que, oye, chan, sí, se pasó el rojo porque tiene que llegar temprano para estar con su familia, ¿no? Tiene un accidente o quizá va distraído porque le está hablando a su papá y le está diciendo que lo quiere mucho. No sé, a lo que voy es, si elegimos vivir la vida con esta negatividad, con este andarle tirando, con este haciendo que otros tengan miedo a tú que dirán, no es una vida chida. Tercera reflexión, el uso de las redes sociales. Creo que cada vez más, entre más paso tiempo en redes más ansiedad me da. Entre más veo qué es lo que están logrando otras personas, más chiquito me siento. Veo que otros están logrando cosas grandes, que están cumpliendo sus metas, que están cumpliendo sus sueños. Y lo sabes que yo también estoy haciendo eso, yo también comparto las cosas que estoy logrando y quizá yo también estoy provocando lo que otros provocan en mí. Entonces, por lo mismo, me he buscado distanciar de redes sociales porque no es tan sano, ¿saben? Se están disparando los niveles de ansiedad, de depresión. La gente se está comparando con el producto terminado de alguien cuando ellos están viendo apenas su on the making, su progreso. y eso no es sano. Así que reflexiona sobre cómo estás usando las redes sociales, si te están disparando cosas, si te están elevando la ansiedad, si te están haciendo sentir menos. Y el chiste es que las redes sociales te provoquen lo contrario, que te inspiren, que te motiven, que te impulsen. Así que se vale si una persona te está haciendo sentir ansiedad, si te está picando, se vale ponerle mute a esa persona, silenciarla, se vale también dejar de seguir a esa persona, dejar de seguirme si yo te provoco eso, pero reflexiona y decir, a ver, ¿por qué esa persona me está provocando eso? ¿Por qué estoy sintiendo eso con esa persona? y ahí vas a encontrar la respuesta, tú tienes la respuesta y quizá ahí tú vas a dejar de silenciar a las personas y vas a encontrar que lo que te ocasionaba esa persona era inseguridad, era, este, te daba coraje, te daba envidia, bueno, ya cuando tú encuentres eso, tú les puedes dar un uso mejor a las redes sociales, que es lo que yo he estado haciendo, yo silencié a mucha gente porque me estaba comparando con sus metas, con sus objetivos, con sus grandes resultados y luego después de silenciarlos y de bloquearlos y de hacer reflexión, ya dejé de silenciarlos y ahora los veo y me inspiran porque ya resolví el tema, el espejo que estaba viendo en ellos y dije, ay güey, no es de ellos, es de mí y todavía me sigue pasando, todavía sigo silenciando gente y sigo haciendo este proceso de reflexión y le estoy sacando a lo mejor, así que busca ganar distancia a las redes sociales, si te están provocando conductas negativas, si te están poniendo ansioso, si te están elevando tus niveles de estrés, las redes sociales no son para eso, son, son buenas, son malas, quién sabe, pero al menos si ya las vamos a tener todo el día en el celular, pues qué mejor que te llenes de cosas positivas, que te inspiren, que te impulsen y se vale dejar de seguir gente, se vale mutear, pero sobre todo hay que reflexionar, por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo con lo que estás viendo, las redes sociales o lo que estás viendo allá afuera pueden funcionar como un espejo y esto me lleva a la cuarta reflexión, la autoexigencia, este año no leí tanto, este año creo que llevo como cuatro o cinco libros, que ojo, a comparación de mis veintes, eso es muchísimo, antes no leía nada, pero ahorita antes leía diez, doce al año y este año llevo cuatro, entonces por un momento me iba a autoexigir de que es que ¿qué te pasa cabrón? no estás leyendo tanto como antes, métele más duro, haz tus hábitos, pero luego también entró esta autocompasión de a ver Roro, gracias a Dios estás viajando mucho, estás viajando porque estás organizando viajes y también porque estás trabajando y estás teniendo conferencias, a ver Roro, llevas de un proceso de seis meses donde hiciste un cambio en el equipo, donde cambiaste la misión que tienes, donde integraste nuevas personas a tu equipo, no te exijas tanto, no te exijas tanto, o sea, no te puedes exigir como antes que tenías cierta rutina, que tenías cierto estilo de vida, que quizás estabas un poco más fijo, no cabrón, exígete a lo nuevo que tienes y si ahorita estás comenzando otra vez con un equipo nuevo, si estás cambiando el contenido, si estás cambiando la misión, si tú también estás como en este proceso de autodescubrimiento, pues no te puedes meter carga de más y por lo mismo los episodios de impulso, los monólogos, estas reflexiones que voy a estar compartiendo, yo quería que salían siempre los lunes y me estoy dando cuenta que no estoy pudiendo, ¿saben? Estoy viajando mucho, estoy, oye, que si estamos con Motivatom, con la empresa nueva y son muchas cosas que ya no puedo exigir como antes, entonces prefiero que sea algo como más flexible, la cuestión de poder compartir esto para poder entregar lo mejor de mí y que no sea algo tan automático que todos los lunes tiene que salir, quizá no es una mala, quizá no es una buena movida, quizá es una mala estrategia, pero al menos lo siento genuino, lo siento que así va a fluir y así siento que vamos a conectar más, ¿sabes? Porque lo que estamos haciendo y produciendo mi equipo y yo es porque nace chido y porque lo queremos compartir y no porque tenemos que, o sea, ya cambia la intención, entonces aquí lo que yo te invito a reflexionar a ti es en qué te estás exigiendo de más en una rutina, en subir ciertas cosas, en leer ciertos libros y aquí es esta balance entre no es exigirnos de más, pero en otras ocasiones sí, para poder llegar más lejos sí hay que exigirnos más, pero también hay que entender en dónde estamos parados, es esta dualidad, es esta línea que yo no sé dónde está, pero es como cuando te dicen escucha a tu cuerpo, de que oye, le estás metiendo en la fría a tu cuerpo, escúchalo, entonces es lo mismo, escúchate a ti, hay que escucharnos a nosotros mismos y el esfuerzo que estamos haciendo, quizá hay veces que sí podamos dar el esfuerzo extra y quizá hay veces donde tu cuerpo te pide descansar, eso es con la autoexigencia, hay una línea muy delgada que no sé dónde se encuentra, cada quien tiene sus propios límites y sabes que los límites se conocen cuando los cruzas, o sea, muy difícilmente alguien te va a decir ay, yo ya sé que mi límite es este y no lo voy a cruzar porque si no exploto, o chan, sí, sí, felicidades si tú eres de esas personas que tiene ese nivel de autoconocimiento, al menos yo me estoy dando cuenta que quiero hacer más contenido y me estoy dando cuenta que quizá no está jalando tanto entonces quizá es menos pero de más valor, ¿sabes? o el tema de los libros, oye, pues chan, sí, no es leer los 16 libros o los 12, pero bueno, sí, el regresar al hábito de la lectura y hoy leí otra vez, ¿sabes? ¿qué es lo que a ti te acomoda? ¿dónde está tu línea? y es jugar con esa, es bailar con esa y creo que de eso se trata mucho de la vida, hay veces donde para unas personas te estás excediendo y quizá para ti no es exceso, quizá para ti te estás excediendo y para otras no, es buscar ese punto exacto en donde estás fuera de tu zona de confort, donde te estás retando, pero tampoco llegas a un punto en el que no es sostenible para un burnout, es un punto que todos tenemos que escucharnos para poder llegar ahí, si autoexigirnos pero quizá no demasiado para no tronarnos, ¿saben? y por último, última reflexión y pensamiento de este episodio un poco distinto que estamos aquí en la terraza y me está dando el sol y voy a terminar más moreno de un lado que del otro, es sobre la autenticidad, justo estábamos mi equipo y yo ahorita en una junta y como que de las últimas semanas que hemos estado haciendo muchos clips muy bonitos y ustedes los están viendo ahí en Instagram es que recibimos feedback retro de personas de que es que lo que están haciendo está muy producido y chance pues necesitan no hacerlo tan producido ya lo que me va a decir Rorro sé que está este está escrito que está como encajonado que está en su estudio y en la junta decía Lucía de que oye pues es que chance y por querer hacerlo tan automático estamos perdiendo lo que es Rorro como lo espontáneo como la esencia como lo que hace que conectemos con más personas y Rorro hablando como proyecto no como yo persona y eso me dejó pensando bastante o sea últimamente he querido ser más auténtico y está interesante el término de auténtico o sea de ser auténtico porque auténtico no significa ser un loquillo así de que ah no pues yo voy a ser auténtico y hago todo diferente es buscar serte fiel a tu esencia lo más posible este porque quizá en ser auténtico y quieres ser lo más auténtico posible terminas haciendo lo que otras personas hacen ¿no? curiosamente entonces eso es lo que ahorita vamos a hacer como equipo y como personas ¿quién soy? ¿qué me gusta? ¿qué me gusta ahora en esta etapa de mi vida? ¿qué contenido disfruto más hacer? este ¿cómo es lo más auténtico posible? pero también pues está esto que estamos leyendo la data lo que la gente quiere escuchar este lo que sabemos que funciona y también sobre cómo nos sentimos no sé es una línea también es un juego entre cómo busca ser auténtico sin caer en la repetición o sin caer sin ser como todos los demás y en el buscar ser auténticos nosotros y volver a esa autenticidad está interesante el pues que uno se cuestiona ¿no? ¿qué me gusta? ¿qué quiero hacer? ¿qué me late más? y en el ¿quién es rorro? pues quizá aquí es donde muchos pueden decir pero ¿quién soy yo? ¿no? ¿qué me hace ser auténtico a mí? ¿a ti que me estás viendo? ¿a ti que me estás escuchando? ¿qué te hace ser única? único estás perdiendo esa chispa la estás dejando ir ¿te estás metiendo en una rutina que está acartonando a tu esencia? no sé pregúntatelo cuestionatelo así como yo me lo estoy cuestionando así como yo también estoy buscando quitarme las cosas que quizá ya no son mías y quizá volver a ponerme cosas que sí son mías un ejemplo bien claro el tema de los videos el tema del contenido quizá por hacerlo tan automático tan automatizado y todo en un estudio pues se puede perder ese grado más humano y genuino y ya nos dimos cuenta y chingón que está saliendo esto sin guión que está saliendo nada más con unos bullet points que tenemos aquí en un post-it ya saben que me encantan los post-its y más sentado como amigos ¿sabes? o sea por eso estamos aquí en un señoncito achicharrándonos pero justo eso es este proceso de buscar ser auténticos nos lleva a esta reflexión nos lleva a actuar de esta manera al menos con el contenido pero creo que no nada más es en el trabajo sino es en todas las áreas de nuestra vida en nuestra parte espiritual estás haciendo cosas porque te dicen los demás o porque realmente te hacen conectarte con Dios con ese ser superior y en el área de mente o intelectual o sea que son cosas que si te llaman la atención que vibran contigo que tienes ganas de hacer que no estás haciendo que dejaste de hacer en la parte de corazón ¿no? en la parte emocional ¿qué te puede ayudar a poder ser una persona más auténtica emocionalmente? en el cuerpo chance hacer un ejercicio no lo que todos están haciendo sino lo que tú quieres hacer meterte a esas clases de zumba que tanto has postergado o meterte a un ejercicio que quizá quieres intentar ¿sabes? o sea creo que el buscar ser auténticos nos ayuda a justo encontrar nuestra esencia quienes somos nosotros y al menos compartirte mi proceso en la cuestión profesional te puede ayudar a ti a también buscar esa autenticidad en tu vida así que sí mi gente bonita este episodio es un poco distinto y diferente porque quería sacar lo que estaba pensando lo que estaba sintiendo las últimas reflexiones que hemos estado teniendo el mundo está bien raro creo que todos lo sentimos y creo que todos sentimos esta no sé hay una vibra rara que se siente con las guerras con los desastres con las divisiones pero sí tengo fe de que todo esto gris que está pasando podemos salir adelante ya lo hicimos con una pandemia ya lo hemos hecho en otras ocasiones con crisis con divisiones guerras nuestros antepasados lo han podido lograr desde el hombre del busca de sentido el gran libro de Viktor Frankl que era una persona que estuvo en el holocausto en una de las situaciones más horribles logró encontrar sentido en la situación más adversa posible si tú también estás batallando con el tema de las redes sociales que te está disparando depresión ansiedad si tú también te estás auto exigiendo y quieres llegar a ser mejor pero quizá no estás dando y te está dando burnout si tú también le tienes miedo al que irán a que te cancelen si tú también estás buscando ser tú aquí tienes a alguien que está igualito que tú justo es lo que te acabo de compartir en todo este episodio yo también estoy en ese camino de buscar encontrar una luz en el mundo por toda la violencia que hay de buscar ya no estar tan estresado con las redes sociales de ya no exigirme tanto de perderle el miedo al que dirán de no ser yo el que estoy haciendo que otras personas tengan miedo y de buscar ser más yo así que no estás sola no estás solo comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir suscríbete al canal de youtube creo que si te gustó este episodio va a estar chido que te suscribas y nos ayudes a crecer ahí coméntame qué fue lo que más te gustó de este episodio danos ideas ahorita vamos a empezar a hacer muchos experimentos y muchas dinámicas y vamos a empezar a probar contenidos distintos compárteme aquí ideas de qué crees que pueda de qué error me gustaría haciendo que haga esto y vamos a estar viendo los comentarios y si escuchaste esto en spotify o en tu podcast en tu lugar de podcast favorito dale 5 estrellas califícalo y compártelo con alguien más muchas gracias por estar aquí neta está mucho como tener este espacio de confianza aunque estoy grabando con una cámara sé que esto alguien lo va a estar escuchando que mi gente bonita lo va a estar escuchando y que les va a llegar y que les va a servir y que les va a dar luz y de eso se trata crear contenido que nos impulse a mí también a ser mejores porque si somos mejores así es como vamos a mejorar el mundo les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón nos vemos en el siguiente episodio ¡animo!